Y creo que voy a suspender el evento. Yo me le quedé mirando y bueno, sus razones tendrá. Y me dice, es que a los niños les dan miedo los payasos. Vamos a contarte. Uno, dos. Pancho, Pancho López. Chiquito pero mato. ¡Ay, ay, ay! Parece que voy a divertir esos niños que están desregados. Pero yo les quiero dar un regalo, pero más que nada quiero que empiece la diversión. Porque todos nosotros les vamos a ver los recursos y sobre todo, todos los vamos a pasar muy bien. Hola, payasito nariz de bola. Yo iba a divertir a los niños y quiero ver cómo están. A ver, déjenme ver. Uno tiene el ojito negro y el otro igual. Y otro tiene una pernita y la otra igual. Porque veo que entonces nos vamos a divertir nosotros que sea algo agradable. Y lo vamos a hacer y sobre todo, les voy a dar unos cuantos regalos que ahí traigo. Y vamos a pasarla de naravilla. Vamos a echarle muchas ganas y sobre más una de las cosas. ¿Tienen un regalo? ¡Sí! Claro que sí les voy a dar ese regalo. Bueno, entonces les voy a dar un regalo. Y este regalo va a ser así. A ver, el que esté bien sentadito. Cruzando de brazos. Cruzando las piernitas. Cruzando los aguas y las orejitas. Se va a llevar su regalo. No, no, no. Así no, 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 no. Yo le voy a dar su regalo porque... ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¿Seguro? ¿Sí? ¡Sí! ¡Los hombres! ¡Listo! Vamos a ver. ¡Ah! ¿De quién será este? ¡No sé! ¿Seguro que no saben de quién es? No sé. ¿Qué se necesita para que esté gordo? ¡Ay! ¡Bere! No, pero así no. Por la boca. ¡Ah! Por la boca. ¿No? No. Es prendérselo a la boca. ¿Ah, solo la boca? Pero hay una cosa que inventaron. Una bomba. ¿Eso? ¿Una qué? ¡Una bomba! ¡Madre! ¡Andre, no te fue a tu casa! ¡No! ¡Esa bomba no! ¡Ah! ¿Esa bomba no? ¡No! ¡Una bomba! ¡Ay, la bomba! ¡Ah! ¡De aire! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Vamos entonces a poner un flotón! ¡Y vamos! Ahora sí. A continuación. ¡Uno, dos, tres! ¡Señor! 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 ¡Ay! ¡Perdón! ¡No me salvemos! ¡Perdón! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ya sé cómo es! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Permítame! ¡Toma la quita, 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 chesil! ¡Toma la quita, quita, chesil! ¡Que voy por la bomba! ¡Que voy por la bomba, que la dejé de ser! ¡Ay! ¡No me la dejé de ser! ¡No me la dejé de ser! ¡No me la dejé de ser! ¡Ay! Yo creo que lo usaré, ¿verdad? Bueno, ¿quién no me la dice? ¡No me la dejé de ser! ¡Yo me la dejé de ser! ¡Ah! ¡No me la dejé de ser! ¡Sujé de ser! ¡No me la dejé de ser! Bueno, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, sin hacer trampa, ¿sí? ¿Quiénes son más inteligentes de los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! ¡Ah, eso es cierto! ¿Qué tengo atrás de la espalda? ¡Un globo! ¡Un globo, ¿verdad? ¿Qué tengo en la mano izquierda? ¡Nada! ¿Ah? ¿En la mano izquierda? ¡Un globo! ¡No tengo nada! Porque esta es la izquierda y esta es la derecha. Y aquí le voy a poner, para ustedes, una figurita. ¿Le pongo un perrito? ¡Sí! ¡Que me toco a correr! ¡Ya sé! ¡Le pongo! ¡Ya sé que le pongo un perrito! ¡Sí! ¡Se me echó a volar! Pero ya sé que es lo que les gusta a ustedes. Y yo le voy a poner a continuación. ¿Qué les parece? ¡Ah! ¡Ya sé que le voy a poner por ustedes! ¿Cómo les gusta este? ¡Le pongo un perrito! ¡No le pongo, Marcelo! ¿Le pongo una princesa? ¡Sí! ¡Ahí vamos a poner una princesa! ¿Sabes? ¡Ah! ¡Sí es que se le va a dar un aplauso a la princesa! ¡Sí! 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 ¡Ahí está lo que vamos a hacer! ¡Vamos a ponerle un puerto! ¡Bravo! Entonces, todos los payasitos tienen el nombre. Algunos payasitos tienen su nombre. ¿Tienen que decir a cómo me llamo? ¡Sí! Bueno, pero van a decir bien fuerte. Yo soy el payasito Joquito. ¿Cómo me llamo? Joquito. Joquito. No como Moquito. No. No. Joquito. 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 No como Jotito. No, no soy Joquito. 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 No como Rukito. Joquito. 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 Ok, le voy a dar un regalo, que el primer niño que diga es que le da un beso. Le voy a dar un regalo bien bonito Oiga, payecito Usted entró, pero no saludó No saludé Es que no sabo No, no se dice no sabo Ah, bueno, es que no sebo Tampoco se dice no sebo Es que no subí Tampoco se dice no subí Ah, bueno, entonces es que no bajé Mucho menos se dice no bajé Entonces, ¿cómo se dice? No sé Y si no sabía, ¿para qué se mete el problema? Yo le voy a enseñar a saludar ¿Y tú me vas a enseñar a saludar? Sí ¿Y cómo se saluda? Fíjense ¿Cómo? Es para mi un placer Ay, es para mí el pastel No, no, no Es que usted está loco Ay, tiene coco No, no, no Es que está otra vez Ay, ese no es, se viene un cachito Fíjate a ti Mis queridos chiquitines Así les digo Mis queridos calcetines No, no Díganme palabras dulces Ah, ¿les digo palabras dulces? Sí Muégano, chicle, chocolate Díganme palabras tiernas ¿Palopas tiernitas? Sí Calabacita, quicharras pepinas No, no Palabras que le sirven al corazón ¿Que le sirven al corazón? Sí Un cuchillo, un machete No, no, no Salúdenos con la manita ¿Con la manita? Sí, así Mucho gusto ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? No, no No, no No, no No, no Te va a tardar mucho Salúdenos con la boquita ¿Con la boquita? Sí, así ¿Seguro con la boquita? Sí Mucho gusto Parece ser que no sabe Ah, yo sé No Yo sé Ah, ¿sí sabes? Sí ¿Precito sabe hablar inglés? Sí Ah, yes, my friend Come on, people Yes, yes, yes Yes, yes, yes ¿Cómo se dice inglés pitindy? Yo que te pico las inglés y te saco los ojos No, así no Ah, no, así lo va No ¿Cómo se dice azul en inglés, payasito? Ah, azul en inglés se dice... Ah, se dice blue Muy bien, muy bien ¿Y azul fuerte? ¿Azul fuerte? Se dice blue demon Sí, no, azul Ay, no, azul, azul, no Perdón Ahora amarillo Amarillo se dice yellow Yellow Muy bien, payasito ¿Y cómo se dice el mucho yellow? Muchos yellowitos para las cubas No tienes una Una para aquí Así no, payasito Ah, no, así no Ay, perdón, perdón A ver, payasito ¿Cómo se dice verde? ¿Verde? Sí, sí Green Muy bien, payasito ¿Cómo se dice verde alto? Gringote de condenado No, así no Muy bien, payasito Vamos a hacer magia ¿No está bien? ¿Van a hacer magia? Sí Ah, claro Bueno, pues si vamos a hacer magia Bueno, pues que haga su magia entonces ¿Vas a dar un aplauso? ¡Cara magia! ¡Bravo! ¡Bravo! Vámonos Vamos a hacer magia ¿Les gusta la magia? Sí Entonces vamos a empezar la magia A la cuenta de tres Uno Dos Pancho Pancho López ¿Estás cantando? No puedo cantar ahí ¿Y por qué no puedo cantar aquí? Porque voy a hacer magia ¿A mí no vas a hacer magia? Sí Ahora sí Uno Dos Y Pancho Pancho Yo estoy ahí, payasito Yo estoy cantando No puede cantar ahí No puede cantar ni ahí ni ahí No puedo cantar ni ahí ni ahí ni ahí ni ahí No puedo cantar ni ahí ni ahí ni ahí Ahora sí Uno Dos ¡Pancho! ¡Pancho López! ¿Por qué no puedo cantar aquí? Porque voy a hacer magia Porque yo creo que no puedo cantar ahí Ni ahí ni aquí tampoco No No puede cantar ni ahí ni ahí ¿Entonces me voy? Sí ¿Dónde no me vea? Sí ¿Dónde no me vea? Sí Cochillo ni no me vea Ya lo digo Ya me voy y en mi nada Ahora sí Uno Dos ¡Pancho! ¿Qué? ¿Qué barco yo abrí el payasito? ¿Ustedes vieron el payasito? No Bueno, ahora sí Uno Dos ¡Pancho! ¿Seguro es de que no vieron el payasito? No Bueno, ahora sí Uno Dos Y ¡Pancho! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, ya te vi! ¡No! ¡No a ti! ¡Ah, es a ti! Sí El payaso ¡Ah, el mamilito que tiene la cara de papaso! ¡No a ti es que tiene la cara pintada! ¡Ah, yo tengo la cara aplastada! ¡No, es que tiene la cara pintada! ¡Ah, se tiene muchas damitas que se pintan la cara! ¡Para resaltarse hermosura! Y yo por tirarla en la basura No, ellos se pintan por gracias Y yo por desgracias ¡No, no como! Bueno, pues ahora sí pues vamos a hacer la patria Ahora sí vamos aquí a sacarlo Pero antes de nada necesito a alguien de público que me pueda ayudar ¿Me ayudarías? Sí Sí, a ver, veníte para acá ¿Cómo te llamas? Sí, así con eso ¿Trajiste el regalo? No No trajiste el regalo Para estos botonosos incidentes Yo te voy a ayudar y le vamos a dar un regalo aquí a mi amiguita ¿Qué te parece? Sí ¿Sí? Muy bien, dos pasitos para atrás Y yo me pongo aquí a este lado Y vamos a hacer magia ¿Les cuesta la magia? ¡Sí! A la cuenta de tres Voy a sacar algo de aquí Y ustedes vamos a ver ¿Listos? A pegar el grito Uno, dos, tres Perdón No, pues es que más fuerte el grito Es que está un... A ver, está bien peinadita Dejen despeinarla Y ahora sí ¿Listos el grito? Uno, dos, tres Perdón, estamos aquí Y está un poco feíto Yo sé que gritaron porque está un poco feíto Pero se va a contar No es cierto, no es cierto, amiguito Y ya vas a meter la mano Porque le vas a dar un regalo a mi amiguita Pero lo vas a pensar No me lo... No lo vas a decir ¿Listo? ¿Sí? Pues bien Vas a meter la manita Y vamos a ver ¡Ay, ay, ay! ¿No te dio miedo? ¿No te dio miedo? Bueno Piensa en el regalo ahora ¿Ya lo pensaste? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Por qué le vas a dar un regalo a ella? ¿Ya lo pensaste? Regalo Del Palacio de Hierro Liverpool Galerías Soy totalmente payaso Pensú Vamos a meter la manita Y vamos a ver lo que pensó Y lo que le va a regalar ¡Ay! ¿Qué pensó? ¿Y qué los usó? ¿Espero? Sí, espero que les haya gustado mi atención Porque yo Yo sí los veo muy buenos Yo sí los veo Que están muy bien Y yo ¿Sí les gustó? ¡Sí! ¿Seguro que les agradó? ¡Sí! El payaso Poquito Es para ustedes Su servidor Esa fue mi actuación Más que nada No se les olvide El gran Poquito Hola chispi amigos ¿Cómo están? Hoy estamos con El payaso Poquito ¿Cómo estás? Y hoy nos va a platicar Un poco sobre su trayectoria En este trabajo de payaso Claro que sí Más o menos ¿Cuánto tiempo lleva En este arte? En este bonito arte De divertir a los niños Llevo 24 años De trayectoria Esta profesión Que realmente para mí Viene siendo No tanto Porque Lo que me vayan A pagar O me vayan A contratar No sé Simplemente lo hago De corazón Me gusta ver La alegría La sonrisa De esos niños Qué bonito payasito Tengo una duda ¿A usted cuando era más pequeño Le llamaba mucho la atención A los payasos O algo así? No Nunca me llamó la atención Puesto que yo tenía un empleo Payasito ¿Y quién le enseñó este arte? Este arte Lo aprendí por medio De unos vecinos Que yo tenía En ese momento Me había quedado Sin empleo Y ellos me ofrecieron Trabajo Al principio Cargaba las maletas Como se puede decir Al verlas actuar Empezó a llamarme la atención Al ver cómo Los hacían reír La señora Los familiares Disfrutaban Del espectáculo Y yo quería En ese momento Ser ellos Yo quería Yo quería entrar Quería entrar a escena A sabiendas que Para esto Se necesitaba Un curso Aprender A conocer Más arte ¿Por qué eligió El nombre de Foquito? Leonardo Mira Es una de las preguntas Más importantes Que más digo Cuando ya empecé A iniciar En el desarrollo Artístico En ese momento El nombre que yo Me puse de Lobo Luego Fue el de un restaurante Vi en un anuncio Como publicitario Bobo Lobo Y me le quedé mirando Bobo Lobo Sí Así me voy a poner Ese nombre Me gusta Bobo Lobo Y lo dejé En Bobo Lobo Pero Con el tiempo Cuando yo salí de escena Decía que yo era El payaso Bobo Lobo Como que le faltaba chispa Un día Me senté Me puse a analizar Me parece bien El de payaso Foquito Y dije Bueno Pero ¿Por qué Foquito? El que diga fuerte Mi nombre El payasito Foquito Se lo regalo A ver ¿Cómo me llamó? El payasito Foquito No No soy Moquito Soy Foquito Y eso fue donde Busqué chispa Que mi nombre Se alargara Pero con risas El payasito Foquito Adiós ¿Por qué alguna vez Y te ha pasado Que cuando llegas A hacer tu show Hay un niño Al cual le tiene mucho miedo A los payasos Y en vez de ponerse a reír Empieza a temblar Y a tener miedo Una vez me sucedió En un hinder Que la maestra me dijo Este ¿Qué crees? Creo que voy a suspender El evento Yo me le quedé mirando Y bueno Sus razones tendrá Y me dice Es que a los niños Les da miedo A los payasos Y yo creo Que se va a suspender El evento Y le digo Maestra No habría manera De cómo solucionar Este Este problema Tan grande Que no le gustan A los payasos Porque no tengo ni idea Y me dice Pero no me los vaya a espantar Porque si no Verdaderamente Yo paro el evento Y yo le paso Llega al salón Llega el vestido de civil Saludando a todos los niños Entonces sentaron Alrededor de mí Yo me senté En el suelo Crucé mis piernas Y les dije ¿Han visto algún payaso? Y todos se quedan viendo Y los niños decían No Bueno Pues hay algunos payasos Que realmente dicen Que a ustedes No les gusta ¿Verdad amiguitos? Y ellos dijeron que no O sea que Mis cosméticos Los puse ahí Miren ¿Qué color es este? Y ellos dijeron Blanco Ah pues este blanco Yo me voy a hacer así Y miren Que eran unos bigotes blancos Y se me va a dar más risa Ah pero yo voy a rellenar Este círculo Así 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 Y rellené el círculo Miren lo que me encontré En mi maleta ¿Qué será? Una pelotita Y los niños se me quedaron mirando ¿Quién quiere esta pelotita? Y todos alzaron la mano Ah Yo se las doy Y me dan permiso De que yo me ponga la pelotita Y que me la pongo Al verme la pelotita roja Y se me quedaron mirando Ah pero a esa pelotita Le hace falta Un Un Unas pestañitas A ver ¿Cómo me verían? Y que me pongo unas pestañitas Y se me quedaron mirando Y se empezaron medio a reír Ah pero a estas pestañitas Le hace falta un sombrerito Y que me pongo un sombrerito Ah ¿Qué les parece? ¿Cómo me veo? Y todos empezaron a reír Si les gusta Pues apláudame Y empezaron a aplaudir Y a los niños Ya nos espantaron En ese momento Los puse de pie Los puse música Y todos empezaron a brincar La maestra Se me quedaron mirando De lejos Y con su cara de alegría Terminé mi evento Oye payasito ¿Cómo le va en esto De la contingencia De la cuarentena Y cómo le fue su trabajo? Ya no pudimos continuar Con nuestro show Con esas alegrías Que estábamos acostumbrados De ver todos los sábados Si nos afectó bastante a todos Si nos afectó mucho Aparte de cuidarnos De que no queríamos enfermar Nos bajó mucho el trabajo Tranquilo payasito Esto va a pasar muy pronto Y ¿Tienes algún número telefónico Para que te contacten Los chispiamigos? Claro que sí Tengo mi lluvia Es 5555555 Hasta que se te enche el dedo No, no es cierto Es 55 49 57 89 51 Ahí me puedes marcar Bien chispiamigos Espero que les haya gustado El pequeño show Que nos hace El payaso un poquito A pesar de que ya No estamos subiendo tantos videos Por lo que está pasando Pero vamos a seguir trabajando Entonces Espero en un próximo video A ver Espérense No olviden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que les recuerde Cada vez que subimos un video Ahora sí Adiós Los chispiamigos Bueno, tengo mi mejor jurado Ese mejor jurado que tengo Es este bonito público Que está aquí Y para ello Voy a pasar a mi primer concursante Que va a ser a continuación Leo Va a pasar Leo Leo Pasa de este lado Por favor Ay, así Leo Ay, así Leo Ay, mirando para allá Leo Mira de aquel lado Eso, muy bien Listo Por una manita Por otra la pancita Meneando la pancita Meneando Eso Meneando Y yo soy muy valiente Yo soy muy valiente Y no le tengo miedo Y no le tengo miedo Ni al santo Ni al santo Ni al diablo Ni al diablo Porque nunca lo has visto Si no estás chorillito Te anda agarrando Y yo soy muy valiente Yo soy muy valiente Y no le tengo miedo Y no le tengo miedo Ni a la mujer chinche Ni a la mujer chinche Ni a la mujer piojo Ni a la mujer piojo Ni a la mujer de mi papá Ni a la mujer de mi papá ¿Tú sabes quién es la mujer de tu papá? Sí ¿Quién es? Mi mamá. ¡Yo soy muy valiente! ¡Yo soy muy valiente! ¡Y para que lo vean! ¡Yo solito! ¡Me bajo los pantaloncitos! ¡No, eso no! ¡Bravo, lo hizo bien! ¡Un aplauso!